Mientras él se grano cubano sigue en él Ella es medio marxista, él es republicano Ella quiere ser artista, él odia a los cubanos Él cree en la estatua de la libertad Y ella es su vieja guarda de la soledad Él ha comido hamburguesas, ella amó a los monstruos cristianos Él lucha mal por sus presas, ella un poquito cubano Ella se fue de aquí a la Yucatán Y él de vacaciones a su lugar La tosta a los pies, el rubio como el sol Ella no habla inglesa, y el menos es valor Vengo a tomar un traje sin sospechar Quiero encontrar el amor en aquel lugar